Lo que pasó es que el jueves, cuando tendrían que haber depositado tanto la quincena como el mes a los mensuales, nos encontramos con sueldos, los mensuales, de 10 a 12 mil pesos, y los quincenales de sueldos de 33 pesos, no me estoy equivocando, 33 a 5 mil pesos. Y bueno, una medida que, un sueldo que no es entendible, ¿no? Para nadie, nadie puede vivir con esa plata. Y entonces el día jueves, resumiendo, fuimos a la empresa, algunos compañeros, y nos dijeron que esperemos, que vamos a ver la situación. Ese mismo día se empezaron a juntar los compañeros directamente en la puerta, autoconvocados, junto con los delegados también, y decidimos el viernes ir a la puerta de la fábrica, que alguien nos dio una respuesta, el viernes a primera hora. Así que, así fue. El viernes fuimos, hicimos asamblea, vimos cuál fue la mejor opción a tomar, y hasta que cortamos la calle, después de que nos pidieron que nos fuéramos de la puerta, porque iban a volver a Ilva a ver si se había liquidado bien, volvieron, dijeron que estaba bien liquidado, volvimos a la puerta y cortamos directamente la calle 9, que es la que cruza por la puerta de Ilva, digamos. En esos momentos había una audiencia, el Ministerio de Trabajo, junto con nuestro abogado del gremio y dos compañeros del gremio, la cual, y la empresa, el abogado de la empresa y la gente de recursos humanos de la empresa, y en el cual en ese momento dictaminan que tenían 24 horas hábiles, o sea, hasta ayer a las 12 de la noche, para deudar, las quincenas mal pagas, porque hace tres quincenas que nos vienen pagando mal, y esta quincena bien paga y el sueldo como corresponde. Hasta ayer a las 12 de la noche. ¿Y qué pasó? ¿Hubo novedades? No hay nada. ¿Y esta situación la han vivido anteriormente, antes que empiece este conflicto? ¿Eran de a veces no pagar bien los salarios? No, no, no. Ilva hará un año que por ahí no es distinto, la situación interna de Ilva, pero no. Siempre es una empresa que tiene compañeros viejos, compañeros de 15, 20 años, todos compañeros grandes de muchos años en Ilva. Yo soy uno de los más nuevos, yo tengo 5 años, no más en Ilva. Pero bueno, los compañeros, nunca ha pasado esto, no ha pasado esto. Y ayer en la asamblea, casi hasta las 3 de la mañana, porque tuvimos que esperar a virtual, una asamblea no por Zoom, pero sí por grupos enormes de WhatsApp, de más de 200 compañeros, se votaron las medidas que podíamos seguir, y como pide el Ministerio, vamos a aguantar hasta el jueves, que ellos tienen la próxima audiencia, manteniendo la paz social, que yo no entiendo cómo poder paz social si cobrás 133 pesos, pero la vamos a mantener, porque es lo que camina la asamblea, y esperaremos al jueves a ver qué resolución nos da el Ministerio. Y ahí mismo, después de la reunión, volveremos a reunirnos en la asamblea virtual y ver qué es lo que hacemos, porque no podemos vivir así. Cuando hablaban con recursos humanos, ¿dijeron que hubo errores en cuanto al dinero? Porque hablás de algo ilógico, ¿no? Ellos acataron que parte de la plata la va a dar el Estado, que tenían que sacar una cuenta, que nunca nos dijeron cómo es la cuenta, porque dijimos, decimos la cuenta que hacés para que me des 33 pesos. Decime cómo es, porque no la entendemos. Y bueno, no nos dijeron nada, y nosotros lo que le dijimos, mirá, nosotros somos trabajadores, si vos la plata la conseguís por el Estado, la conseguís por un amigo, la conseguís de donde la consigas, nosotros lo único que queremos es el 100% de nuestro salario. Después, cada empresario tendrá su estrategia. Ahí a nosotros no nos incumbe, digamos. Nosotros somos la parte que va, trabaja, y tenemos que estar ahí, cobrar el salario como corresponde. Hoy en el grupo están hablando de cómo financiar las deudas de la tarjeta, de cómo hacer esto, de cómo hacer lo otro. A mí no me conviene. ¿Dónde hay oferta? ¿Dónde hay mejores ofertas para comprar? Llamá al seguro para que te descuenten un poco. Es increíble, lo que estamos viendo es increíble. Yo no lo puedo creer, sinceramente no. Bueno, entonces ahora esperá hasta el jueves para tomar nuevas medidas. Si no hay respuesta, esperemos que las haya, por el bien de todos. Son muchas familias que dependen de ellos. Y mirá, somos creo que 300 afiliados somos al gremio, así que nada. Esperaremos, no nos queda otra a aguantar. Tenemos que estar unidos acá. Hay compañeros y compañeras que tenemos distintas opiniones. Por algo nos juntamos, porque tenemos que pegar juntos como un puño. Porque si nos dividimos y cada uno hace lo que quiere o le parece correcto, estamos complicados. Así que vamos a actuar como hasta ahora, como hicimos el viernes, como hicimos el jueves. Lo que diga la Asamblea, esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Si está de acuerdo el gremio bien, mejor, que hasta ahora estuvo de acuerdo. Y si no, bueno, actuaremos solos. Pero siempre, siempre como compañeros unidos. Siempre lo que digamos en la Asamblea.